Música Señores, gracias por continuar con nosotros acá esta mañana. Hay un sujeto, voy a pedir por favor que pongan el nombre en pantalla. Su nombre es Basilio. Ese hombre que vamos a ver a continuación en pantalla está acusado, ustedes le ven la cara a ese señor, está acusado de violación, pero no cualquier violación. Y yo quiero decir esto porque en el país es poco frecuente que conozcamos estos casos y yo creo que es bueno que la gente sepa. Este es un chofer de Uber y de Indrai. Trabajaba, tenía dos aplicaciones y se dedicó a violar mujeres. Violó a una niña menor de edad, violó a una persona mayor, violó varias mujeres usando las aplicaciones. Fernelli Basilio Reyes, taxistas en varias aplicaciones digitales. Ahí captaba a las víctimas. Este hombre está acusado de violar a varias mujeres, incluyendo a una menor de edad. Eso fue en Santiago. Fernelli Basilio Reyes. El Ministerio Público estaba solicitando medidas de prisión. Laboraba como taxista en varias aplicaciones, aprovechaba esa circunstancia para atacar sexualmente a las mujeres mayores de edad, así como un adolescente. Ustedes saben lo triste y lo duro que es eso, porque un adolescente, todos somos padres, y las madres que me están mirando a esta hora en sus casas, puede que piensen que una hija suya en Uber está segura. Entonces pide un Uber porque es una aplicación, porque se puede encontrar. Y que pase eso, ¿entienden? O sea, eso es un crimen. Amenazaba a las víctimas con matarle, se desviaba a zonas apartadas, y tenía un cuchillo, armado de un cuchillo. Por ejemplo, a una de las víctimas la condujo a una zona deshabitada en la carretera El Naranjo, próximo a la Barranquita, y le mostró una arma blanca tipo colín, que él había tenido debajo de su asiento. Están pidiendo 18 meses. Él fue sometido por la unidad de violencia, de atención integral a víctima de violencia de género, y por supuesto que va a durar un buen rato preso. La fiscalía dice que otra de sus víctimas utilizó los servicios a través de la plataforma Indrae, que le asignó el agresor, y una vez dentro del vehículo, cambió la ruta y recibió ella amenaza del hombre. La mujer salió del vehículo, logró salir, y aunque trató de huir, el impultado la alcanzó, y amenazó comantarla mientras la manoseaba y pretendía violarla. Pero entonces ahí mismo pasó un vehículo, él se asustó y huyó, y ella aprovechó para correr hasta la vivienda más cercana y pedir al auxilio. La persona menor de edad solicitó los servicios de Uber para dirigirse a la zona monumental en Santiago. Este hombre, asignado para taxi, obvió la petición, se desvió y tomó la calle Santomé, en el centro de la ciudad, y en tanto le hacía preguntas de índole sexual, la amenazó con matarla si no le permitía hacer lo que él quisiera. Ahora, Dios mío, uno se queda y uno ve, yo no sé qué le pasa por la cabeza a este tipo de seres que abusan sexualmente de niñas y mujeres porque su placer está en hacer daño, porque evidentemente todo hombre y toda mujer tiene oportunidad de buscar a otra persona que quiera tener sexo, quiera tener una relación, lo más que hay es gente que anda buscando gente, hay aplicaciones para buscar gente, y si no quiere tener ningún tipo de compromiso de más, hay trabajadoras sexuales, se va, paga una trabajadora sexual, pero eso no es, porque digamos que hay alguien que quiere y decide y existe un consentimiento a cambio de dinero. Pero tomar una niña menor de edad que ha confiado en Uber o que ha confiado en Indra y la señora que confió, es una cosa totalmente aberrante. Yo quiero compartirles algunos enlaces, ya no el del periódico local, que es un enlace que, si no, pongan los otros enlaces, de México y de Ecuador, con el caso de Uber. Quiero que, por favor, nosotros estamos reformulando nuestra escenografía, están trabajando en ella, y eso yo creo que van a terminar a mediados de esta semana. Vamos a tener todo. Vamos con el enlace de la noticia, Ecuador. Y hay varios enlaces que compartí de México, de ahora en adelante todos los enlaces que he pedido. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos, los delitos viajan por las aplicaciones. Yo quiero compartir esa experiencia, porque la gente cree, cree, que si va en un Uber está seguro. O sea, si usted tiene un hijo, una hija, usted llama a una hora, usted piensa que está seguro, generalmente está seguro, pero pueden pasar este caso. Entonces dice, este fue en Ecuador, del 2022, en marzo, sin celular, sin camisa y sin zapatos, Kevin, un trabajador del sector público, de 24 años, fue abandonado en una quebrada en el sur de Quito, luego de tomar un auto a través de Uber, el pasado 12 de marzo del 2022. Mi compañero pidió Uber, llegó, y era una chica, nos subimos atrás, y estábamos conversando, y ella me ofreció agua, y decidí no tomar. Mis compañeros, como si estaba borrachito, tomó el agua, en tres o cuatro minutos, estaba quedándose dormido. La chica frena, y suben dos chicos, actos seguidos, nos comienzan a amenazar, y a pegar. O sea, ella subió, ella era la carnada. El amigo de Kevin, apareció el domingo 13 de marzo, luego que intentaran sacar dinero del cajero automático, de su tarjeta de débito. Como no tenía dinero, fue abandonado, en el centro de Quito, la capital de Ecuador, y entonces, él había hecho el pedido, llevó la denuncia a la fiscalía, y a la plataforma de transporte, la aplicación de movilidad, se convirtió en espacio, dice, para los delitos, como robo, estafa, acoso, y hasta secuestro express. Según datos de la policía, se recibieron 17 denuncias, el año pasado, en Quito, por delitos cometidos, a través de esta vía. En México, son más de 500 vías. ¿Cómo actúa la empresa cuando recibe la denuncia de delito? La multinacional emplea un protocolo, que en términos generales parecido, recibe el reclamo, realiza una investigación, suspende la cuenta de los conductores, y si es necesario, asegura que comparte información con la policía. Sin embargo, para los usuarios, las medidas resultan insuficientes. Luego de sufrir percances, sienten que no son atendidos con rapidez, ¿verdad? Eso es lentísimo. Usted no tiene una gente con quien hablar. La semana pasada, el usuario Fernando Granizo, denunció a través de Twitter, el robe a su hermano con un arma de fuego, en el que estaba involucrado un conductor de Uber. La respuesta fue insatisfactoria. Le ofrecieron devolverle los cuatro pesos que costaba la carrera, y suspender la cuenta. Eso no es suficiente. Él dijo, yo no buscaba que me paguen el pasaje, que le devuelvan el pasaje para atrás. Entonces, otra persona que dice que no quiso denunciar, también la aplicación Indra y la APP eliminó al conductor. Ese fue otro caso de la plataforma, pero la empresa le mencionó que no pueden hacer algo más, porque su número no está registrado en la aplicación. Que habían suspendido la cuenta y no supe más. La firma china Didi actuó igual que Uber. No sé si esa está aquí. Cuando reciben la denuncia de un usuario, se suponen de manera preventiva la cuenta del socio conductor, mientras analizan el caso. En México hubo un caso de asesinato. Vamos con el otro enlace. Hay otro enlace para que vean el de México, en el caso mexicano. Ahí está. Ah, bueno, ese es Viaja por la aplicación. Vamos a buscar el otro para que ustedes puedan ver. Puedan ver cómo definitivamente, definitivamente, estas aplicaciones, usted tiene que tomar en cuenta eso, porque nosotros los dominicanos no tenemos conciencia. Vamos a preguntar, a ver, cuántas denuncias ha recibido la fiscalía que vinculen a Uber. ¿Cuántas? Y a entrar y todo eso. Pero yo cuando vi a este señor, creo que es bueno decirle a la gente, por ejemplo, existe en la aplicación en tiempo real, con su pariente que va, una chica, en tiempo real, tener conexión familiar, el Uber o la manera familiar, para que usted sepa. Vamos a ver la aplicación de México, por favor, que también, en ese enlace, vamos a resaltar los tipos de delitos. ¿Qué están haciendo en Uber para prevenir la violencia de género? En México fueron más lejos la conversación. ¿Por qué en México se plantea eso? Porque en México mataron a una chica. El Uber la violó y la mató. Entonces, eso fue, no, Indrai, perdón, fue Indrai, la mataron, por lo menos la que tuve noticias. México es un país, dice de toda la violencia en perjuicio de las mujeres, y dice, ¿cuáles son los esfuerzos para erradicar la violencia? En todos los ámbitos. Uber es una empresa de movilidad que ha sido acusada por ser una plataforma donde ocurren delitos de este tipo. Tal es el caso de la activista transexual, Irene Valdivia, quien a principio del año denunció, o sea, del 2022, a través de un tuit que sufrió acoso sexual por parte de un socio conductor. De acuerdo con el reporte de seguridad de Uber, 2019-2020, en Estados Unidos se recibieron 3.824 reportes de delitos sexuales, entre los cuales 141 fueron por violaciones, 998 por abuso sexual. Pese a esta cifra, los puntos se representan una disminución de 38 respecto al 2017-2018. Sin embargo, Uber es consciente de esta problemática y ha realizado esfuerzos, dicen ellos, para reducir estas cifras. La líder de comunicación de seguridad de Uber, que por lo menos en México hablan, mencionó que desde el 2018 mantienen el compromiso de combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este es un reto que enfrentamos en todo el mundo, la región y en México, pero tenemos la posibilidad de ser parte de una solución y productos valiosos. Nuestra convicción es que tiene que ser un trabajo integral de diferentes ámbitos. Vamos a ir preparando, y siga ahí, el chat, para que la gente me ponga las experiencias que han tenido en esta plataforma, el chat. ¿Cómo le hacen ustedes? Y si pudieran llamar por teléfono, yo se lo agradezco. De acuerdo con Román, hay cuatro principales estrategias para acudar a sus usuarios de la violencia de género, y las mayores son estas. Pueden descender. Primero, está numerado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. suban, vayan, vayan, busquen el texto. Ahí, esos textos que están ahí. Filtro para los socios conductores, tolerancia cero, funciones de seguridad, más de 40 funciones de seguridad que incluyen desde la verificación de viaje con un código PIN que detecta anomalía en la ruta hasta la grabación de audio encriptada, están en Uber, mírelo. Y también para mandar una alerta. Cuando usted está viajando, puede mandar una alerta. Usted manda a una señora una alerta. Y si usted está viajando, marque el 911 y mande a un pariente suyo en tiempo real, en tiempo real, su teléfono en tiempo real, sin hacer más. Entonces, pasan este tipo de cosas. Yo quisiera ver lo que comenta la gente. Yo no tengo nada ni contra Uber ni contra ninguna aplicación y yo la he usado. Y de hecho, viví una experiencia cuando fui con un Uber y vi el tipo y me pareció no extraño la manera en que se comportaba pero no le presté atención. Le pagué en efectivo y él reportó que yo no le había pagado. Entonces, ellos me reportaron y me dieron que uno tiene que quedarse chequeando que ellos apliquen el dinero que tú le pagas. Tú tienes que quedarte ahí chequeando que ellos apliquen el dinero que tú le pagas porque si no, te fuñiste. Entonces, es increíble la falta de confianza en esto. Yo no sé la gente cómo está comentando y si pueden llamar al teléfono, vamos a poner el teléfono en pantalla, me gustaría con esta experiencia. Pero eso ocurrió, lo traje por el caso de los abusos sexuales en Santiago porque a mí, para mí, eso es grave y es bueno que la gente lo sepa y que lo converse, que esté enterada y que tome sus propias medidas de seguridad que puede saberlo. Vamos a poner la foto del tipo que hizo estos actos, el tipo que cometió esos abusos, ahí está en pantalla, ese señor. Ojalá que la mujer lo vea en Santiago, se ha abusado de alguna que no se haya reportado, que lo reporte a las autoridades, al Ministerio Público en Santiago. No sé si tenemos alguna llamada en el teléfono, alguna gente que quisiera opinar, porque pasa muchas cosas, yo estaba conversando, lo dejamos ahí porque no importa, es bueno que la gente lo vea y lo conozca. Resulta que estaba conversando con un extranjero que es periodista, un periodista europeo, yo lo iba a ver el pasado viernes, un periodista que tiene un rol importante donde trabaja y el periodista me decía, ese periodista cuando lo logré ver, que él abordó una unidad de Uber también y que me dijo, nunca en mi vida me había subido en un carro tan sucio. Era un carro impresentable y que el conductor se paró en la Máximo Gómez allá con el malecón y se compró una mazorca de maíz caliente. Entonces, en una mano llevaba la mazorca de maíz y en la otra llevaba el volante y tres veces tuvieron al chocar. Entonces, ese tipo de cosas, reportarlo, pero a mí me parece que las autoridades tienen que hacer mucho esfuerzo para tener una comunicación plena porque yo me pregunto, ¿cuánto tiempo duró entre una denuncia y otra para dar con este tipo? Porque por lo menos en Uber se sabe la identidad. En Uber tiene eso, que se sabe la identidad, no hay manera. O pasa como unos tipos que mataron a un Uber y ahí la identidad falsa era la del usuario porque ellos también se exponen y fue que unos tigres cogieron el teléfono del niño de la señora que trabajaba en una de sus casas, crearon un usuario falso y llamaron y después le atracaron al Uber. Y eso fue en un campo de San Cristóbal. Yo entrevisté esa familia que lo vivió al revés. Yo no quiero decir que todos los Uber sean así, hay mucha gente decente que se gana el dinerito y completa su salario, pero también, así también hay usuarios delincuentes, es un problema de delincuencia. Y para mí eso es muy grave sobre todo porque estafa la confianza, porque una madre, un padre, una familia que su hija se va para la universidad y se va en un Uber está confiando que va segura y viene ese sujeto que ahora le están pidiendo medidas de 18 años, eso es horrible. Muy buenos días. Buenos días, felicidades, Víctor, es una muy buena comunicadora. Muchas gracias, cuénteme. ¿Qué le parece todo esto? Déjame explicarte algo. ¿De dónde usted habla? De Santiago. Ok. Ah, de Santiago. Cuénteme, ¿qué fue? Si usted había escuchado la historia allí en Santiago. Mira, no, no, yo te voy a comunicar algo rapidito. Yo fui taxi amarillo en Nueva York, ¿no veas? Ajá. Entonces, la seguridad del taxista, o sea, la seguridad del cliente está primero que todo. Claro. Primeramente, a ti se te queda, tú te montas en el aeropuerto de la guardia o el que sea y lo que sea y tú montas una maleta y se te olvida sacarla y tú puedes estar segura que esa maleta tú no vas a perder. Aparece. Ni nada, porque automáticamente hay un departamento que se llama Taxi Limo Sin Comercio que se encarga de eso, de quién. Ajá. Yo particularmente les recomendaría, les recomendaría a la gente que no usen a Uber porque es diferente, por ejemplo, una compañía de taxi que tiene, un ejemplo, 20 taxistas. Están todos registrados ahí y es una compañía que te va a responder físicamente. Esto es una plataforma. Yo particularmente no lo considero. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo a veces me sentía más segura en Uber porque tú tienes la identidad del tipo y el rastreo es seguro porque a veces la compañía tú no tienes pero ahora mismo uno se está planteando. Por ejemplo, ese tipo lo iban a encontrar, ahora se tardaron porque supongamos que al primer momento, en el primer momento y el que ha tomado taxi en la vida sabe que el mundo del taxi es un mundo. Tomar taxi es un mundo porque yo recuerdo que venía del otro lado con una amiga y era ya medianoche y el taxista dijo que él tenía que ir a la Duarte con París a su mandado. Le digo, ¿cómo que hacer un mandado a esta hora? Usted está loco. No, 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 se va por arriba. Entonces él como que se impresionó. Vámonos por el elevado y usted hace su mandado ahorita. No se pare, no se detenga. Y tú no estabas abordando a alguien que esté en la calle. Estaba abordando eso hace ya algunos años. Mire, con esa fotografía de ese señor nos vamos a ir a la pausa. Voy a mirar lo que están diciendo también ustedes ahí en la red en vivo en el chat de nosotros a ver qué nos dicen y esa fotografía la fotografía del día la quiero ahí la puse ahí mucho rato porque para la gente que de Santiago sobre todo. Nos fuimos a la pausa señor director regresamos de una vez.